un saludo cordial comunidad de acero hogar distribuidor en colombia es importante un buen utensilio de acero quirúrgico en los hogares de la fábrica al cliente con cook quarry muy importante alejarnos de viejos utensilios que nos generan gasto en tiempo mala alimentación y posiblemente enfermedades neuronales futuras de tal manera que invertir en un buen utensilio es especial para la familia de los hogares vamos con detalles de nuestra reconocida marca cu cuare tamaños accesorios en fin bienvenidos y bien aquí tenemos un catálogo donde indicamos prácticamente la diversidad de utensilios de la tienda desde la cacerola más pequeña hasta el utensilio o recipiente más grande entonces vamos a ver en detalle y revisamos la descripción tenemos aquí la cacerola para huevos mini gourmet es una preciosa cacerola mira esta tapa el diseño de las tapas es prácticamente hermético la agarradera en acero como todo el utensilio acero 304 grado quirúrgico un estupendo disco esta cápsula es compatible para todo tipo de utensilios incluido perdón esta cápsula es importante para todo tipo de fogones incluido inducción diámetro 13 centímetros y 4 centímetros de alto sin contabilizar la tapa pasamos a la misma cacerola mini gourmet en este caso el anterior era con mango y está con dos agarraderas de esa manera nuestro cliente puede darse el gusto de elegir uno de los dos modelos aunque siempre terminan eligiendo los dos son muy preciosos y sabrás que en cada cacerola caben cuatro huevos que se pueden preparar al vapor pasamos a la cacerola número 2 dos piezas la tapa un brillo estupendo internamente todos nuestros utensilios como todo toda batería fina de calidad es esmerilado esmerilado internamente brillante por fuera tómalo como un tip o un consejo cuando desees adquirir utensilios repito de alta calidad esta cacerola número 2 indicamos la cápsula difusora de calor diámetro 17 centímetros 5.5 centímetros de sin contabilizar la tapa muy preciosa pasamos a nuestra siguiente cacerola la número 3 esta cacerola mira la tapa tiene borde anti derrame en formato multiusos dependiendo cuando digo multiusos quiere decir que se la puede colocar como extensión para hacer torre de conservación de calor esa parte es muy importante de acuerdo al número obviamente es compatible con diferentes accesorios los estaremos viendo en el transcurrir de este vídeo y esta cacerola número 3 diámetro 21 centímetros por 6 centímetros de alto excelentes agarraderas verdad pasamos a nuestra cacerola número 4 esta cacerola ya es mucho más ancha cierto la tapa cierra perfectamente sobre sus bordes anti derrame brillan acero y todos nuestros utensilios la tapa puede ser colocada sobre las agarraderas como en este caso eso es importante porque en apartamentos sobre todo hoy en día la modernidad nos minimiza el espacio es una buena alternativa muy buenas agarraderas y recuerda todos nuestros utensilios las tapas pueden ser usadas como opción salva mantel para cuando el utensilio esté caliente no vayamos a hacer daños diámetro 25 centímetros por 6 centímetros de alto nuestra cacerola número 4 pasamos ahora a esta cacerola 4.5 mira esta es un utensilio que gusta bastante porque razón mira un diseño precioso el mismo diámetro de la número 4 pero cuál es el detalle aquí la altura del utensilio nos permite tomar dos opciones usarlas como cacerola o también como una hollita digamos olla semi alta es un tamaño la verdad muy muy multiuso digámoslo así hay personas que lo utilizan para el arroz guisados en fin estupendo vamos a la sección de ollas y empezamos con nuestra olla la más pequeñita capacidad un litro la olla número uno con una agarradera el diseño de la tapa sin duda es muy elegante y un utensilio bastante robusto el disco difusor de calor repito compatible con gas vitrocerámica eléctrica inducción 13 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto el número de la olla es su capacidad en litros diremos que es de un litro el mismo modelo pero con dos agarradera misma capacidad mismo diámetro y la misma altura de tal manera que el cliente puede elegir cuál de los dos modelos de ollita número uno capacidad un litro es de su agrado obviamente muchos clientes han dicho envíame las dos eso es excelente saludamos a todos nuestros clientes la verdad son innumerables con mucho cariño nos agrada que estén contentos con nuestra línea de fabricación colombiana ollita número dos capacidad dos litros diámetro 17 centímetros la tapa puede colocarse sobre la agarradera bordes antiderrame esta ollita tiene 11 centímetros de alto al ser la olla número dos quiere decir que su capacidad es de dos litros opción cubremantel perfecto bueno vamos a hablar sobre accesorios aquí tenemos un tortero ensaladera compatible con la olla o cacerola número dos mira se puede usar para baño maría por ejemplo una buena idea de retir chocolate no hay riesgo de quemar o también en su defecto como extensión como en este caso sin duda una preciosa olla número dos con su ensaladera extensión o tortero pasamos a nuestra olla número tres capacidad tres litros veintiún centímetros de diámetro por diez centímetros de alto esta olla por su tamaño es una de las más utilizadas para la preparación de arroz es la ideal para una libra o un kilo tiene la ventaja que podemos usar este plato perforado cierto como vaporero tenemos un vídeo donde preparamos arroz y papa criolla o amarilla opción también para baño maría como en este caso trae su agarradera y también puede ser usada como extensión nos permite apilar los utensilios para conservación de calor ese detalle es muy importante es muy versátil prácticamente con buena actitud y buenas ideas podemos conservar hasta hora y media o dos todas las preparaciones en buena temperatura eso es ahorro eso es economía perfecto aquí está nuestro plato vaporero y se acondiciona con la tapa sin ningún inconveniente buen diseño pasamos al utensilio número cuatro la olla número cuatro de capacidad cuatro litros los anteriores accesorios son compatibles porque el diámetro es igual de veintiún centímetros la diferencia con la olla número tres es su altura pues bien pasamos a nuestro utensilio olla número seis seis litros de capacidad diámetro veinticinco centímetros por trece centímetros de alto ok opción cubre mantel como todos nuestros utensilios tapa sobre su borde o agarradera indicamos estos accesorios tenemos una flanera con cinco mini recipientes estos se pueden utilizar como salseritos obviamente para preparar flan al vapor siempre los accesorios cuando hay buena actitud se les saca provecho aquí tenemos el plato de vapor este plato es compatible con la cacerola número cuatro cuatro punto cinco ollas seis y ocho debido a que su diámetro es de veinticinco centímetros mira finalmente pasaremos a nuestro utensilio número ocho capacidad ocho litros en este caso mira como flanera prácticamente los utensilios que nos faltaría por indicar son la cacerola de 33 centímetros gigante y la olla número 12 y 16 litros pero bueno creo que con este equipo en los hogares colombianos perfecto se puede tener la cocina ideal para las mejores preparaciones aquí tenemos nuestro utensilio la olla número 8 diámetro 25 centímetros 18 centímetros de alto borde anti derrame un estupendo terminado buen brillo como decía hace un rato tenemos un equipo ideal prácticamente en los tamaños que se acomoden a tu necesidad finalmente hacemos un paneo indicamos en esta vitrina y finalmente vamos a indicar un vídeo donde enseñamos la opción cubre mantel de nuestros utensilios si usted si te gusta este tipo de contenido manito arriba comparte suscribe agradecemos cada comentario de nuestros clientes que nos dejan en nuestros vídeos y como siempre digo hasta el próximo vídeo bendiciones a todos y saludables hogares chao 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 chao